¡Wow! ¡Fuerte! ¿Qué pasa con Ale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa ahí? Ale, ¿qué pasa? Ale está muy frustrada en la competencia, en la definición anterior. Muy frustrada y creo que básicamente es... Esto viene desde la piscina. ¿No? ¿No es eso? Este... Ale, ¿qué está pasando? Porque es el último día y la verdad que nos preocupa que una pieza clave como tú no le esté pasando nada bien. ¿Qué ha pasado? Ale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, de verdad, yo no me siento bien. Mis compañeros me quieren ayudar, luego me hacen así, se van. Entonces yo me siento frustrada porque no es que yo lo haga a propósito. Yo no me sale. O sea, no todos tenemos la misma fuerza, la misma técnica. No todos sabemos las mismas definiciones. Entonces, todos me dicen, me dicen y después me dicen, ah, sí, ah, todo, ¿me entiendes? Entonces yo me siento mal porque obviamente, o sea, no sé. O sea, es un... Ale, mira, lo que pasó porque yo estaba atrás, lo que pasó es que los chicos estaban tratando dentro de la misma competencia de darte las indicaciones y cuando te decían que tenías que hacerlo de una manera, tú volvías a la forma en la que casi te has golpeado la cabeza cuatro veces. Entonces los chicos, lo que siento en ellos es frustración de que ellos sienten que tú no los escuchas. Porque varias veces tú decías... Sí, no se escucho porque lo he intentado hacer, pero no me salía, o sea, no tenía la fuerza de la muñeca. Sentía que se me giraba la muñeca. Entonces me tiraba para arriba y entonces no me decían que gire. Yo lo tiraba para arriba, pero no me giraba. Ale, perdóname que te interrumpa y te diga lo que te voy a decir. No es momento de ponerse a llorar y no es momento de venir a frustrarse. Hoy día no. Es que yo no. Tú tienes que ser la Alejandra que siempre has sido. Es que yo, Ana, yo... Mientras más obstáculos hay, más fuerte te pones. Así que te paras de ahí en este instante. Yo no me estoy frustrando por esa definición. Entonces... Yo me pongo así porque yo soy una persona sensible, real, y yo ayudo a todos, y soy compañera, que a todos los considero, y no soy individualista, cosa que estoy viendo en el equipo. Pero, Ale, Ale... Y eso, eso, a mí, eso a mí me duele. Yo lo sé, yo lo sé. Yo, 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 yo... Pero, Ale, Ale, no, 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 permíteme, permíteme. Estamos a puerta de ir... No todos, no todos, pero la mayoría sí. Entonces, me ayudan y cuando no puedo, ¿qué me hacen? Ya, o sea, como... Escúchame, esto de aquí es un juego de niños lo que estamos haciendo. Estamos yendo a competir con las mexicanas. O sea que, si te estás frustrando por una cosa así, porque el compañero te dijo, porque no te dijo, porque no... Olvídate. No estás entendiendo. Sí, estoy entendiendo. No es un tema deportivamente, relájate. No es un tema de frustración porque no me salga, porque va a haber muchas cosas que no me salen. Entonces, ¿qué es lo que te molesta? Te estoy explicando cuál es mi frustración. ¿Qué? ¿Cuál? Mi sentimiento de que siento que el equipo está como cada uno individual, viendo cómo... No, 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 a ver, perdón. A ver, un ratito. Joana, Joana, un segundo. Perdón, chicos, un ratito. A ver, chicos, no es así el tema. No es así. Y Ale, con todo el cariño del mundo te lo digo. Acá, el objetivo es uno. Y el objetivo... Es ir a participar. Y el objetivo es en equipo, no es individual. No es individual. Porque si no, cada uno viaja para ver quién es el mejor. ¿Por qué hemos formado un equipo? Para competir en equipo. Entonces, si tú formas parte de ese equipo, lo que te queda ahora de aquí en adelante es entender que cualquier cosa que se diga, cómo se diga, con la actitud que se diga, con la intención que se diga, no es para hacerte daño. Es para que mejores, para que lo hagas bien. Si a mí me hacen así como que ya... No importa. A mí me hacen sentir mal. Si a ti te hacen... No, espérate, por favor, un ratito. Si a ti te hacen... Ah, una cosa que... Mira, tú, Ale, por favor. Tú como eres, con la forma que tienes que ser, que te hacen así, te vas a bajar. Que te motive, al contrario. Que te motive. Al contrario. Exacto, que te motive eso. Me sorprende, me sorprende. ¿Tú sabes la presión que vamos a tener en México? Uf, de visita encima. O sea, tú te imaginas la presión que va a ver... Vamos a jugar de visita. Olvídate. Si con eso se está poniendo así, van a ver gritos, van a ver llantos. Estamos en otro lado. Somos locales. Dos mil doscientos cincuenta... No, se tomen las cosas personales. Puedo insistir. Los gritos a mí no me molestan. Los alientos, los gritos... No te pueden molestar nada ahorita, Ale. Pero, Joana, déjame hablar. No, no puedo. Perdóname, pero no puedo. Porque, de verdad, esta actitud la veo desde ayer. Y no podemos estar en esto ahorita. Tú hablas sin saber lo que yo siento. Sí, sé lo que sientes. Tú eres diferente a mí. Somos un equipo. Alejandra. Eso es lo que sé. Somos un equipo. Yo creo que Alejandra está bastante cargada como todos. Estamos estresados y cansados. Pero hay que manejar un poco la inteligencia emocional. Es muy difícil, de verdad. Pero somos un equipo y no nos estamos individualizando como lo dices. Estamos en unión. Estamos siendo nuestra propia fortaleza. Eresita, que lo digo por... Eresita, que lo digo por tu... A ver, a ver. Escúchame. ¡Gracias!